Hola, Teinco con el fin de mejorar la comunicación entre toda comunidad educativa ha optimizado su proceso de registro, control y seguimiento de las PQRSEA. Por este motivo, a continuación, te explicaré los aspectos importantes para que puedas acceder a esta herramienta. ¿Es una PQRSEA? La sigla PQRSEA define los siguientes conceptos. Petición. Cuando se trate de realizar una solicitud, queja. Es una inquietud generada por una mala atención al público. Reclama. Cuando se trata de una inconformidad relacionada directamente con los bienes o servicios adquiridos. Sugerencia. Cuando sea una recomendación realizada para mejorar el servicio prestado. Felicitación. Cuando se trate de un cumplido por el buen servicio. Apelación. Solicitud presentada por cualquier usuario a la institución para reconsiderar la decisión tomada relacionada con el resultado de una queja. Para realizar el registro debes ingresar al botón de sugerencias, el cual encontrarás en la página web de la institución. Donde hallarás el formulario correspondiente. En este formulario inicialmente debes indicar la sede donde estás inscrito o donde ocurrió la situación. Luego debes establecer el tipo de PQRSEA a tratar. A continuación el proceso al cual quieres dirigir la PQRSEA. Y también debes escoger el motivo por el cual estás registrando esta situación. A continuación, debes registrar los siguientes datos de contacto de la persona que registra la inquietud, los cuales son opcionales. Nombre y apellidos. Documento de identidad. Teléfono. Correo electrónico donde deseas que te llegue la correspondiente respuesta. Posteriormente debes indicar el tipo de usuario. En el caso de escoger la opción otro el sistema te permite hacer el registro manualmente. Por último debes registrar tu inquietud y una vez termines aplicas la opción enviar. Después de 5 a 10 días hábiles te llegará al correo que hayas registrado en este formulario un mensaje con la debida respuesta. Por favor revisar la bandeja SPAM, dado que estos mensajes posiblemente llegaran a este lugar, porque la plataforma de registro es un servidor. Si quieres consultar el estado o la respuesta de tu PQRSFA, podrás hacer clic en seguimiento de PQRSFA, donde diligenciando tu número de documento de identidad podrás realizar la consulta. Gaste una queja y no estás de acuerdo con la respuesta, podrás registrar una apelación en el mismo formulario. La decisión, que se origine del tratamiento de la apelación, será tomada por la rectoría y será comunicada a usuario en un tiempo no mayor a 10 días calendario. Asimismo puedes indicarnos tu nivel de satisfacción con la respuesta dada, ingresando a la encuesta de PQRSFA. De esta forma nuestra institución busca conocer tu opinión para ser cada día mejores. Gracias por tu apoyo.